Hola chicos, antes de iniciar el video, los invito a descargar la aplicación Twitch que tienen el link en la descripción Allí hago directo todos los días de lunes a domingo jugando con ustedes y pues también haciendo salas privadas con premios de 1000 diamantes Así que los espero todos los días, ahora si chicos, vamos con el... Un miércoles Buene Vale, peñizo Estoy listo para rushear, ya tengo G10 Tengo arco, ¿listo? Bueno Sí, una en el medio En la casa del medio no caigan ahí Sí, sí, hay una ahí Ah, vale, vale No Mira Donato me asomo, me asomo y le reviento ¿Son cuántos? El del granero, creo que uno solo No Se voy a sumarme y ahí A ver qué onda Dale, dale Dale No, se muera, no No, se muera, no Sí, ya sé, en la iglesia ya está Pero una gente aquí entonces ¿Para pareceríamos? Eh, parece que no Josep, salvame, gracias Vale la pena Josep No ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuándo? ¿Hay gente arriba, Pune? Yo solo Yo pensé que Donato había subido Como que no se pasó nada No No No, no tengo balas yo para reventar la pared Sí, ya No Hay que decir balas Yo también Sí Buena Un G18 voy, we Bala R Hay gente abajo, para, we Hay gente abajo, para, we Uh Vamos a ver que está solo acá Ahí quedó uno, ah En iglesia Sí, 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 vamos Tengo un G18, we Toma bala, para, we Toma 30 Nadie se ha preocupado tanto por mí Me falta un monguito Aunque en los pies ya tengo uno No No No, let's go Move, move Move, move No sé cómo tirar Saltaba, pensaba que se enganchaba con Fortnite Uh, ya decía yo Ya decía yo Ya decía yo Siempre hay gente acá, por favor Tengo un tiro Diosito Hay más gente ahí enfrente de ellos Me ha revidido Hay más gente enfrente Se está yendo a la derecha Son dos No No Yo lo había veído No tiene ángulo Espunile pues Gracias a mi héroe Ojo Bueno Este está solo ya Está en la casa adelante Se va 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 Para la otra casa De la casa ¿Qué de aquí? No, no, no Está ahí Está ahí Está ahí Hay una A ver WM A ver WM A ver WM Ah bueno De atrás De atrás me están pegando De atrás me pegaron No hay una que se fue Aquí lo tengo Aquí lo tengo Aquí lo tengo Lo tengo al frente ¿Tú más B? Sí Sí Ah, se ha venido corriendo Dejo a WM si quieres Dale crack Tiene ese loot de acá Tiene ese loot de acá Al nada de mierda Me robaron todo ¿Me dejaste a WM, crack o no? Sí, sí, acá está Acá Acá lo tengo No, también se me la robaron La escala me la robaron todo ¿Vas a llevar a WM? ¿Conato? Sí, sí, dale a la Sí, sí, dale a la ¿Qué tiraste? ¿Qué tiraste? Yo no tiré nada, crack Cambiaba más sin querer Porque agarraba ¿Me quité las balas, crack? Sí, sí, sí Ahí lo hice Se la llevaron Se la llevaron Esa aspiradora, ¿sabes? Ok Yo no lo tengo Ah, no, acá está Acá, 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 acá No A ver Ahí te la tiré Parece que me metí Ahí me dio al banco, crack Se lo llevaron todo ¿Qué? Punisher, estás ocupado Muy buenas noches Buenas noches Buenas noches Punisher, necesito de tus servicios, parcerito Tengo una duda Tengo una duda ¿Qué está sucediendo aquí? Yo sé que vos como Como casi ahora me podés solucionar Pero está ocupado O más tarde No, dime Eh, ve, lo que pasa es que A ver, un momento Pero lo que pasa es que estamos jugando Un versus, ¿no? No sé, caso con el team de Lubaic Contra el team de Lubaic Eh, en las reglas Que nos mandaron ellos Quedó claro de que no No se podían matar En lo que es Antes de la Que apareciera En la primera zona Eh, los jugadores Como tal Incumplieron esa regla Porque por error Caímos en el lado Que Que no nos correspondía Pero no estaba Escritita la regla De que no podíamos Caer en lados Del enemigo Los jugadores En este caso Nos mataron O no En nuestro equipo Y nos eliminamos todos Según las reglas Que ellos mismos Nos mandaron Dicen que O sea, básicamente Dicen que Que no podemos Que no podemos matar a nadie Y que si algún miembro De algún team Incumple la regla Directamente se le da la victoria Al otro A mí en lo personal No me pegué No me pegué ese punto Porque realmente No sentía que me lo merecía Porque me parece Que es un punto mediocre No es un punto Que uno se lo gane batallando Entonces dije Cero cero No hay problema Porque eso Según ellos También era culpa de nosotros Pero no estaba descrita En las reglas Bueno Pasó la siguiente Quente, quente Pasó la siguiente partida ¿Qué tal es? Bueno, Punisher Que ha... Ay Es que Punisher No sé si Puchin Está ocupado Que si me está escuchando Punisher Sí, sí, sí Yo te he escuchado Vale, vale Vale, entonces Bueno, empezó La segunda partida Pana La segunda partida Bueno, quedan claras Las reglas De que las granadas No se valían ¿Listo? Uno de mis jugadores Lanzó una granada Bueno, no hizo nada de daño Pero según las reglas No se valían las granadas Punisher Quedamos 13 vivos Eras 16 besos Y quedamos nosotros Y ellos quieren el punto O sea Sinceramente ¿Crees que Que es justo ese punto? O sea Decime vos ¿Qué opinarías En ese aspecto? Yo creo que si la granada No Tuvo injerencia En el juego Pero Yo creo que Las reglas Son las reglas Sí Por eso Pero ellos La incumplieron En la primera partida Y nosotros La dejamos 0 a 0 Exacto ¿Sí me entienden? Incumplieron Una vez cada uno Correcto Ellos en la primera partida Que yo en mi parte Dejé 0 a 0 Y en la segunda partida Incumplimos nosotros Pero ellos quieren el punto Y quedamos 13 vivos No Si Si ustedes dejaron Pasar la primera Deberían dejar pasar Ellos también la segunda Si no Un punto para cada uno O sería 0 a 0 O sea 0 a 0 Punisher Quedamos 13 vivos Punisher Esa granada No hizo nada de daño Ni siquiera O sea Yo sé que es una regla Que hay que cumplir Y que nosotros la cagamos Marica Pero quedamos 13 vivos De 16 Y si no Que se repite a la sala Paraguay ¿Qué opinas? ¿Paraguay me escuchó? Sí, sí ¿Qué opinas? Uy, con AW Hay minas Hay minas Hay minas Si los dos y cumplieron Pues 1 a 1 0 a 0 Si quieren jugar más O jugar menos Tienen que repetir la sala Chao 0 a 0 Sí Para mí 0 a 0 Si ustedes En el anterior No lo reclamaron No entiendo Vale, gracias Eh, 0 a 0 Hay que regalar otra opinión A alguien que esté por acá Me encantaría No, 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 no Uy, uy Que la verdad Esa, muchas gracias Chicos Quería hacer la opinión De personas externas Bueno Nos vemos Todo bien Y al final ¿Cómo van a quedar? 0 a 0 No sé, no sé Qué hacérselo Ahí Ellos se quieren pegar De un punto Se quieren pegar De ese punto Vamos de arriba Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Pues Bueno Voy, voy Bueno Para la próxima Se la casteo Voy a tomar la comida Esa, esa, esa Ay, me revive Llegué, ahí, ahí Me des un besito ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y ya sabes dónde Eh, fuera de zona Uy, quedan todavía 17 Uy, mi cierto Mira No tengo para ahí ¿Dónde me di cuenta? ¿Dónde está? Hay uno que mató al falso Que mató a otro ¿Eso? Mira, pude matar En silencio Viene uno por la tirolesa, creo No, no, no Estoy ciego, estoy ciego Honguito, honguito Aquí están, aquí están La planta, dos Ah, está dentro de falso Pero bueno Creo que todos Estén ahí arriba Sí, que están Sí, que están Sí, que están Vamos, vamos, vamos Gente, acá a la derecha También Cuidado, hay mucho Se fue para atrás, creo Acá Luis, Luis, Luis No Ah, me La velocidad Muy rápido Tengo una escuadra, tengo una escuadra No tengo vida Acá tiene uno a la derecha No había visto No Me movía tan rápido No pude cubrirme A tu costa, a tu izquierda No tengo vida No tengo vida Baje dos Rode tres Sin vida Si la saca Si la saca Gracias, el piñal Me ha matado Para atrás Sí, que va a molestar mucho Sí, que va a molestar Esa es la que se mata con los otros Yo tengo que matar Esa es la que se mata Uy, eso se ve en plan Mira, es una de las cosas Y eso que lo hace tus cenas son dos buenos maldito, loco no, no era solo aparenta que dije, yo me iba a leer a ver, tres let's go baby